Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. La vocera de la coalición de extrabajadores y trabajadoras de la industria nacional electrónica Amapola López Hernández rechazó a los líderes sindicales que impiden el pleno ejercicio de derechos laborales y de libre asociación y señaló un problema, la obstrucción a la justicia desde las juntas de conciliación y arbitraje. Escuchemos. O nos corren o nos boletinan. Entonces, ¿dónde está la libertad a la libre sindicalización? No se supone que tenemos ese derecho como trabajadores. Pero bueno, como dijo una persona de la junta de conciliación la otra vez, una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Pues nosotros vivimos esa realidad en que las dependencias públicas y los sindicatos charros nos reprimen esa libertad que se supone que tenemos en nuestra constitución y en las leyes. ¿Tú crees que las nuevas generaciones ya están asimiladas, adaptadas, a que no van a tener derechos laborales, a que esta lucha está perdida? Sí. La verdad es que creo que a lo largo de muchos años nos han ido metiendo en la cabeza esa idea de que luchar por los derechos no sirve. Por su parte, Epifanio Méndez, quien fue secretario general del Sindicato Único de Académicos de los Colegios de Bachilleres, sostuvo que no hay que considerar a la lucha magisterial aún ganada. Esto sobre los cambios a la reforma educativa enviados a legisladores desde el gobierno federal. En otras noticias, alrededor de 3 millones de niños de 5 a 17 años trabajan en México, es decir, el 11% de todos los menores que se tienen contabilizados en el país. Esto según cifras del 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta cifra representa un incremento considerable respecto a 2015, cuando casi 2.5 millones de niños y niñas y adolescentes realizaban alguna actividad económica. Cabe señalar que el trabajo infantil se concentra más en labores agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y de pesca. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.